En alerta roja que estamos en los frailes, ve. Como te estoy diciendo. Miren los charcos, miren, 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 miren. Fuego. Con otro chín de agua nos vamos a ahogar. Alerta roja en los frailes. Bueno, pila de agua en los frailes, señores. Miren cómo es que están bajando. Yo sé para dónde me estoy tirando. Este es para el canal de dos dólares. El canal de la dos dólares. Miren cómo que está esto. Ustedes saben. Miren, señores, no vamos a ahogar que los frailes. Con otro chín de agua que caiga más. Estamos feo. Con otro chín de agua más que caiga. Para los frailes, señores. Para los frailes, miren, está donde llega, señores. Alerta roja en los frailes. Bueno, pila de agua en los frailes, señores. Miren cómo es que están bajando. Yo sé para dónde me estoy tirando. Este es para el canal de dos dólares. El canal de la dos dólares. Miren cómo que está esto. Ustedes saben. En alerta roja que estamos en los frailes. Como te estoy diciendo. Miren los charcos. Miren, 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 miren. Juego. Con otro chín de agua nos vamos a ahogar. Miren, señores. Nos vamos a ahogar que los frailes. Con otro chín de agua que caiga más. Estamos feos. Con otro chín de agua más que caiga. Para los frailes, señores. Para los frailes. Miren hasta dónde llega, señores. Miren.